al maestro Oscar Elías, a quien agacho la cabeza para saludarlo, maestro, a usted y voy a pedir que se escúchese, viva, viva mi San José, el creador, compositor, de esa melodía maravillosa, es posible que se escuchen trompetas, es viva, viva mi San José, a ver con ustedes, para hacer un justiprecio a ello, es posible, un viva, viva mi San José, vamos. Señoras y señores, el mejor homenaje es recordando de esta manera, y cuando somos hinchas del San José, vamos a levantar las banderas arriba, porque vamos a saludar a la historia, y porque debemos reflexionar y cambiarla una vez más, que viva Oruro, y que viva San José. Escuchemos, vamos todos, y cantemos todos, viva, viva, queremos escucharlos. Vamos a cantar todos, de esta manera. Ahora, arriba, 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 arriba. ¡El público de este lado también! ¡Vamos a tratar de un gran salida! ¡Maestro! ¡Estoy subiendo los invientos de economía, de este tipo ¡Esto es un mundo! ¡Lo tenemos en el mundo! ¡Gente! ¡Vamos a la bandera de San José! ¡Ahí está! ¡La gente de arriba, de las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Vamos a encender los celulares! ¡Vamos a mandarles a enseñar al mundo! ¡Qué vamos a hacer! ¡Vamos a levantar las manos arriba! ¡Tentando! ¡Ey! ¡El que no enciende su celular es hincha de San José! ¡Es así, para los dos! ¡Es uno! ¡Gracias! 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 ¡Por que se viva a mi San José! ¡Ahora! ¡Mi San José! ¡A ver cómo tenemos! ¡Ey! ¡Por un reto! ¡Como uno! ¡Los jugadores! ¡Que se coches! ¡Aquí no te da la respuesta! ¡Los jugadores de la mamá! ¡Los jugadores de la mamá! ¡Los jugadores de la mamá! ¡Que no pasara al subsidio de oro! ¡La prensa de oro! ¡Los salió por parte de esta celebración! ¡Anima las manos allá! ¡Celulares! ¡Desde el hotel! ¡Vamos con el hotel también! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos!